Biobanco, una esperanza de cura para el cáncer. Cuando me diagnosticaron de cáncer fue ciertamente algo catastrófico, fue una noticia devastadora, no solamente para mí, sino para mi familia, para mis amistades, para mis cuidadores, porque durante mucho tiempo se pensó que el cáncer era sinónimo de lo más malo, de muerte, de irnos. La realidad es que esto ha cambiado mucho. En los próximos minutos aprenderá sobre lo que es un biobanco y el impacto que puede tener para la investigación del cáncer. Además, líderes de la comunidad e investigadores compartirán sus opiniones acerca de este extraordinario paso que se toma hacia encontrar una cura. Un biobanco es un sitio en donde se almacenan muestras biológicas que han de ser usadas en el futuro, puede ser cercano o lejano en investigaciones. Es importante que las personas sepan sobre el almacenamiento de muestras biológicas porque eso nos ayuda a nosotros en las investigaciones sobre enfermedades y sobre cáncer. Y si las personas saben cómo esto nos ayuda, entonces nos pueden ayudar ellos a hacer mejor nuestra investigación y a encontrar mejores curas y tratamientos. La recolección y el almacenamiento de muestras biológicas entre los pacientes hispanos es importante porque ayuda a los médicos y a los investigadores a desarrollar nuevos métodos o técnicas de diagnóstico, de tratamiento e incluso de prevención. Al participar en un biobanco, usted dona una muestra biológica. Las muestras biológicas provienen del cuerpo humano. Las más comunes son sangre, orina, saliva y tejido sobrante de biopsias o cirugías. También se puede donar uñas, cabello u otros fluidos del cuerpo. Muchas personas deciden ofrecer salud, deciden regalar salud. A mí me regalaron salud. En el momento en que donaron un tejido, un cabello, un fluido, un pedacito por pequeño de piel, lo que estaba regalando era mucho más que eso, era investigación. Cuando usted dona a un biobanco, su donación será utilizada para estudios de investigación. Esto es muy diferente a donar a un banco de sangre o donar órganos para trasplantes. El biobanco lo que nos ofrece es una información basada en el comportamiento genético de esa persona, que es el donante, para obtener información y diseñar tratamientos para los pacientes que están enfermos. Realmente no utilizamos el tejido de un biobanco para tratar a ningún paciente que está enfermo. Es la información la que se guarda. Donar su muestra consiste de cinco pasos muy sencillos. En el primer paso, usted llenará un formulario llamado consentimiento informado. Este documento describe el tipo de estudio en el que sus muestras serán utilizadas y especifica qué tipo de muestras se recolectarán. Segundo, se tomarán sus muestras biológicas. Usted también compartirá información de salud de su historial médico. En el tercer paso, sus muestras y toda su información de salud serán protegidas. En el cuarto paso, sus muestras serán congeladas o preservadas con químicos especiales y almacenadas para que se puedan utilizar en el futuro. El último paso consiste en permitir a los investigadores usar las muestras. Muchas personas piensan que los investigadores están interesados únicamente en muestras de personas que tienen cáncer, pero esto no es verdad. Los biobancos también necesitan muestras de personas saludables para compararlas y entender las diferencias. Al donar a un biobanco, usted colabora con información muy valiosa. Su muestra es comparada con otras. Esto permitirá que los investigadores mejoren y personalicen futuros tratamientos contra el cáncer. Es bien importante que las muestras biológicas sean diversas, porque muchos de estos bancos de data se utilizan para poder desarrollar técnicas de tratamiento. Si la comunidad hispana o la comunidad negra o la comunidad asiática no tiene representación en esos bancos, no se puede trabajar en nuevos tratamientos que puedan trabajar mejor con esas comunidades. Una gran parte de los descubrimientos más importantes ocurren después de varios años. Sin embargo, su donación de hoy beneficiará a futuras generaciones. El beneficio no va a ser inmediato para la persona que dona el tejido. Generalmente, lo que hacemos es que obtenemos la muestra de ese tejido, se lleva a este lugar, ¿verdad?, donde lo aguardamos, luego se analiza, se estudia. Y esos resultados, a largo plazo, van a ayudar a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a poder beneficiarse de mejores alternativas de tratamiento y de diagnóstico. Así que el beneficio hay que verlo a largo plazo y el valor que tiene para nuestras próximas generaciones. Su información personal se mantendrá de manera confidencial. Existe un comité de ética, conocido como IRB por sus siglas en inglés, que protege los derechos de quienes participan en los estudios de investigación. Únicamente los investigadores que tienen la aprobación de este comité tendrán acceso al biobanco. El biobanco tendrá su información personal y sus muestras biológicas, pero estarán almacenadas en sistemas separados. Las muestras que se manejan en el laboratorio no tienen el nombre del paciente, ni siquiera sus iniciales, solamente tienen un número y nadie sabe a quién pertenecen. ¿Qué sucede si la persona ya no desea participar en el estudio? Sus muestras biológicas y la información de su salud ya no serán utilizadas en estudios de investigación. Esperamos que este video le ayude a entender por qué las muestras biológicas son importantes para la prevención del cáncer y el descubrimiento de tratamientos para futuras generaciones. Ahora, el ofrecer un pedazo de tejido puede salvarle la vida a muchas personas y de eso es lo que estamos hablando, de colaborar con la investigación únicamente donando al biobanco, de entender que el biobanco puede ser una esperanza de cura para el cáncer. Si está interesado en saber cómo puede ayudar, regístrese con nuestro equipo para que otros investigadores puedan contactarlos si necesitan muestras de personas saludables en el futuro. Puede hacer esto llamando al número que aparece en pantalla, el 1-866-409-6664 o enviando un correo electrónico a info-biobanco-arroba-mofit.org Recuerde, una pequeña donación hoy puede tener gran impacto mañana. La primera de la prevención de la prevención del cáncer tiene un mercado de alcance de departamento de la prevención del cáncer se llama una pequeña donde ya se convirtiando una extensión en el puedo verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.